Actualmente, más de 36,7 millones de personas viven con el VIH y solo 17 millones de personas que viven con el VIH tuvieron acceso a la terapia antirretrovirica, según la ONU-SIDA, que es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA. También según estudios realizados por la Institución de Medicina de la Universidad de Washington, el veneno de abeja sería fundamental para curar el SIDA. Este veneno contiene meletina, que puede hacer unos agujeros en la envoltura protectora que rodea al VIH, destruyéndolo por completo.